A lo largo de la historia han existido casos de naciones que eran ricas y por una u otra razón empeoraron notablemente sus rendimientos económicos. Veamos cuáles son los 22 países del mundo que antes eran ricos. Tailandia en el siglo XVI era un país rico, incluso más que muchas naciones de Europa Occidental. Irak, tanto en la época de Babilonia como en la década de 1960 con sus reservas de gas y petróleo, era un país próspero. Costa Rica se cree que en el siglo XVI destacaba por la abundancia de joyería y oro, motivo por el cual le pusieron al lugar ese nombre. Egipto, en los tiempos del Antiguo Egipto, destacó por su dominio socioeconómico mundial. Myanmar, durante el siglo XX, estaba entre las naciones más ricas de Asia, posición que perdió con el pasar de las décadas. España, aunque a día de hoy se puede considerar un país próspero a nivel mundial, durante el Imperio Español en los siglos XVI y XVII, era un lugar top mundial económico. Venezuela, durante la mitad del siglo XX, destacaba por su prosperidad económica, hasta el punto que le llamaban la Venezuela Saudita. Turquía, en el siglo XVI, en los tiempos del Imperio Otomano, con el sultán Solimán el Magnífico, era uno de los lugares con una economía más poderosa. Grecia, en los tiempos de la Antigua Grecia, destacaba por su prosperidad comercial mundial, quedando a día de hoy como uno de los países más pobres de Europa. Cuba, a principios del siglo XX, antes de la llegada de los Castro, estaba entre las naciones más ricas del mundo, siendo top mundial en automóviles o teléfonos por habitante. Camboya, era un país próspero económicamente en la década de 1960, con el pasar del tiempo empeoró notablemente su economía. Corea del Norte, era la parte rica de Corea en 1940, destacando por su nivel industrial, posteriormente cayó estrepitosamente hasta los graves problemas que tiene a día de hoy. Nauru, en la década de 1970, estaba entre los países más ricos del mundo, gracias a sus depósitos de fosfatos, posición que perdería más tarde. Portugal, en los tiempos del Imperio Portugués, destacaba como potencia mundial, posición que perdería con el pasar del tiempo. Argentina, según las estadísticas, llegó a ser el país más rico del mundo a principios del siglo XX. Libia, era un país top económico en África durante el siglo XX, posteriormente con los conflictos bélicos cayó notablemente. India, según las estadísticas, alrededor del siglo XVI, estaba en el top de las economías más fuertes del mundo. Zimbabue, era un país próspero económicamente durante parte del siglo XX, más tarde caería hasta el último puesto mundial en riqueza. Puerto Rico, según los historiadores, tiene ese nombre por la gran cantidad de riquezas que tenían en el pasado. Mali, alrededor del siglo XIV, era una nación fuerte económicamente, hasta el punto de tener en Mansa Musa al considerado ser humano más rico de la historia. Haití, a principios del siglo XIX, destacaba por su prosperidad económica. Letonia, a comienzos del siglo XX, era una de las naciones del planeta con una mejor economía.